Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme así A veces lo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás más Dime cómo sabes siempre lo que deseo Cuando te deseo, tu amor no puedo fingir No me puedo haber sentido igual Esto es como una canción fatal Estar cerca de amor en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con esta hora a ti Tú eres la hernia para mi mayor necesidad 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 Dime quién me amas y te voy a acompañar Tú eres la hernia para mi amor en cada célula de mí Me duermo y te despierto siempre con esta hora a ti Tú eres la hernia para mi mayor necesidad Mi punto de salida, mi punto de salida, mi principio, mi final Tú eres la hernia para mi mayor necesidad Sí, tu amor, mi 가져val pa'o, mi amor Y yo aprendí a ti Oh, 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 oh Estás pecada por el canto, senta en mí Me vuelvo y me despierto siempre con sabor a ti Tu eres mi aire, mi alma, mi mayor necesidad Mi mundo de partida, mi visita y mi vida Mi mundo de partida, mi visita y mi vida Mi mundo de partida, mi visita y mi vida ¡Gracias!